Para optimizar el servicio del agua potable en la subregión de Barlovento, la Gobernación de Miranda junto al equipo de Hidrocapital han desplegado cuadrillas para la reparación de más de 90 averías que posee el acueducto. Hoy ahora en el sector Las Navas, entre la parroquia San Fernando y la parroquia Rio Chico del municipio Paez de Barlovento, al primero que nada quiero agradecerle a todos los trabajadores del sector agua que estamos fajados, estamos recuperando toda la tubería del acueducto de Barlovento, más de 90 recuperaciones estamos haciendo para mejorar la calidad y la cantidad de agua que llega a los hogares de todo el pueblo barloventeño. De igual forma, Rodríguez inspeccionó los trabajos de recuperación del sistema de tuberías del tramo Cúpira, el guapo de la troncal número 9. Hemos venido a esta comunidad de Pedrual a supervisar los trabajos que estamos haciendo en toda la tubería de Barlovento, y eso para ir mejorando progresivamente la cantidad y la calidad de agua. No vamos a parar hasta que hayamos recuperado toda esa tubería. Yo quiero agradecer, hermano, por habernos enviado el junio, hemos podido reparar hasta el momento 70 reparación. Dulce Feliciano, Noticias Canal I.